¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 En realidad, por ejemplo, no faltan los programas de la iglesia. Hay que asistir a las prieras que nos hacen. Vivo la merveille de Dios. El Señor nos assiste y no hay que poder cortar la pierna. Vivo la merveille de Dios. 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 En lo que se trata de la enseñanza de Dios. En lo que se trata de la enseñanza de Dios. En lo que se trata de la enseñanza de Dios. En lo que se trata de la enseñanza de Dios. En lo que se trata de la enseñanza de Dios. En lo que se trata de la enseñanza de Dios. En lo que se trata de la enseñanza de Dios. En lo que se trata de la enseñanza de Dios. En lo que se trata de la enseñanza de Dios. En lo que se trata de la enseñanza de Dios. En lo que se trata de la enseñanza de Dios. En lo que se trata de la enseñanza de Dios. En lo que se trata de la enseñanza de Dios. En lo que se trata de la enseñanza de Dios. En lo que se trata de la enseñanza de Dios. En lo que se trata de la enseñanza de Dios. En lo que se trata de la enseñanza de Dios. En lo que se trata de la enseñanza de Dios. En lo que se trata de la enseñanza de Dios. En lo que se trata de la enseñanza de Dios. y no hay sacerdotes entre ellos incluso el pastor los doctores, los evangelistas los profetas los apóstoles si los gente maquise la connosencia no hay un ministro entre ellos y no se hará 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 porque ese es el que maquise la connosencia y no se hará y no se hará y no se hará para adaptar la biblia para leer los escritos el pastor no nace y no se hará y no se hará un gran combate y no se hará 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 ¿Por qué conocen las cosas del Dios? ¿Y la ignorancia? En un mundo en un mundo te dice que me encanta que se... Mi libro. Vos ver a alguien que le le dijera a leer los libros, a leer los libros o los libros, o leer los libros o los libros, pero tenemos 200 pages, mi hijo. El fin de la semana solo, una o seis pages, el suco ha mandiata va a por... El comienzo, 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 el comienzo en el sommeil. ¿Por qué no dice nada el comienzo? No se va a combatir el malo. ¿Puede que el diablo lo conviene? ¿No? No se va a tener el malo. ¿No se va a ser que el Señor no conoce? No se va a matar. No se va a ser en harmonia con el Señor. Amén. Mi mamá. No se va a papá. No se va a la habitación. No se va a apliquar. Las mamás como el papá. Y hay el habitación de les aplicar a la palabra. Es algo muy importante. No se va a que todo el estado. Y así, no se va a que todos nos pasamos. La cosa que tu n'as pas construyente es que tu peux la posar. Notre vie, c'est l'enseignement que nous prêchons. Mais mets pas dans ta tête que toutes ces choses me concernent. Moi, c'est seulement la crainte de Dieu et c'est fini. La crainte de Dieu, tu dois avoir aussi la connaissance. Ne néglige pas la connaissance, maman. Pour que tu as quand même une conscience, tu connais, tu maîtrises les choses de Dieu. Tu peux être dans ce domaine et tu maîtrises les choses, maman. C'est vraiment préparé, ce n'est pas une blague. Ils ont l'intelligence dans l'état vrai. C'est vraiment le travail étant l'intelligence. Mais là, aux autres, c'est négliger la connaissance de la parole. Pourquoi ? Mais pourquoi tu te négliges à maîtriser aussi la parole ? Il faut aussi que la parole. Tu dois être réjoui de la parole. Où tu as tant et à se mettre et à travailler. Que tu prennes le temps de travail de la parole pour ceux qui ont travaillé. Parce que si tu ne travailles pas sur la parole, tu ne comprendras pas non plus. Il faut se mettre à travailler, s'appliquer. C'est qu'il y a des choses qui ont été réjoui. Aux autres, j'entends, quand on va passer et qui ont écrit Dieu. O-Dang-Yamou-Nsous-Nan-Nan. Tu prends le temps de relire les versets qu'on avait donné. O-Dang-Yamou-Nan-Yamou-Nan. Tu relis. Tu lis même osos. O-Dang-Yamou. Et tu cherches même des partages avec un frère. Pour comprendre. Enfin que tu puisses bien les comprendre. y a como una vida, una vida y es eso la más grande de las cosas de nuestra vida y es como conocer la palabra de Dios y yo en ejemplo a los anamitos mi casa es lo que le evitó y no me gusta todo el mundo si no conoce esa cosa no comprende él va a cherchar a comprender la palabra y a un hombre y a un carna porque la gente lo ha enseñado El Señor le ha escrito en el texto porque él es su vida. Y él debe conocerse. Y si todo lo que se llama en la iglesia. Y si la palabra se preche en la iglesia. ¿Por qué la pérdida del texto de Oréa? Oréa 4 versículo 6. ¿Por qué te ha dado el texto de Oréa 4 versículo 6? Si alguien le halle es la congéncia. Si alguien le halle es la congéncia. Quase que no hay sacerdotes. Y él dice supaper. La maldita sea es la congéncia. La la tenga en el trabajo. Y él no apr來了 a puo en querer. Y él dice que es preciso de Serap gap. Trogi en la ley en la iglesia. Eso es mi bien. Pero si tú le dices a su o a bote, a su o a bote. ¿Qué es el Señor? ¿Quién es el Señor? ¿Quieres resistir al Señor? ¿Pero no resistes? ¿No lo comprendas? ¿Por qué el Señor resiste en la comprensión? ¿Quién es el Señor? ¿Quién es el Señor? No se sabe ganar! Nuestro ministro, si la palabra es pre afoirad! Un servidor te maseña para todas las escondidas. Ellosцев esp probably un pana закон con la palabra! Todaremos cómo pueden hacer canciones! Si tu dejuras un roof! Porque el señor que quiere ver la sangre y y en otro tipo de presión, y le responde siempre con la presión y en un tipo de presión Traváis a ti, no hay trabajo Entonces, no hay que respetar el pueblo y de Dios No hay que respetar el pueblo y de Dios, es muy importante Es muy importante, es muy importante Porque el pueblo, los gente, los guilde con su ihanidad Porque el pueblo está en la casa Por el pueblo está en la casa Con nuestro pueblo y en la paz. No es un problema, no es una importancia No lo dice que va a ser primero yEEEU A la siguiente vez que está llegando a 4 años, tú no eres 3 kilos Cuando yo siendo viva, yo no había encontrado algo Pero yo estoy en la casa ya en la minera Un servicio de Dios y no hay razón No es una casa la mi Que dice que no hay que hacer Quiero que todos me entran en los corpos y en las copieras. ¿Tien? No. ¿Pero qué no hablé? Yo no lo hablé. Yo no fui a buscarme a conocerse un biblio. Yo no hablé a Dios. Dios es cristiakan. Dios es cristián. Entonces yo no he importado. Yo no hablé. Pero yo no he que me senten en un estado de desasis y ahora. El Señor dice que yo mismo en veniendo hacia ti, yo estaba en un estado de preocupación y de tremble. Si un servidor no sabe no respetar el pueblo, no es todavía servidor. El Señor dice que el ministro se ha convertido en un estado de preocupación. El Señor dice que el ministro se ha convertido en un estado de preocupación. El ministro se ha convertido en un dein cabbage. El altar muy bien No, 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 no. y le cherchent la connaissance de dieu a los que partan a los que comprenan a los que comprenan los que dice a salí pétan y como no pita n'importe quoi si no pita no pita la question que la sœur a posada soy que metí un choc a kilta tú no pita y no pita Con nosotros les Hermos dice que es el psoe 22 y no el 122. Ahora dice que los 2 1os van a irse a Israel. Ahora dice que los 2 1os visitas que vienen a Israel. ¿Cubes? Que vienen a Israel. Y que l' membera a Israël. Y que le presionera Israël. Después le membera a Israël. Y que se reunirá a Israël. Luego se pregunta, ¿cuál es la nación? Ahora, ¿cuál es la nación? Ahora, mi hermano y mi hermano, ¿cuál es la nación? Hay la nación y hay la nación. Esa dice que hay la nación y hay la nación. Y si escuchas hablar de nación, Esa es todo el país de la tierra. Ahora, en la cate hay la nación, ahora, ¿cuál es la nación? Ahora, ¿cuál es la nación? Ya, tú le hablo en la cate es. Ahora ya que si escuchas hablar de la nación, Sí, ahora, ¿cuál es la nación? La nación y hay la nación. La nación es la nación. La nación de la nación, capítulo9, un sacerdote royal, una nación sainte, un pueblo adquirido y colo y asomba, para que se denuncie la virtud del Señor que nos llamó, de la tenebre a su admirable humilde. La nación, la iglesia del Señor, la iglesia del Señor, hay un nombre que le comentó en el libro del acto 15 del día de la conferencia de Jerusalén, es como se ha imaginado en el acto 15, que el de la iglesia del Señor dice aquí, a partir del 13 de la iglesia de Jerusalén, a partir del 13 del capítulo 15, Hoy el versículo 13, en 15. El versículo 13 dice que es que es el nombre de Jesús Jesús. Amén. Cuando Jesús se ha hablado, en la iglesia de Galán, Jacques le pidió la palabra y dijo, y a Thadis, hermano, escúchame. Seguiremos, le Señor me contó como decía antes, le señor le preguntó a la gente. El Señor ha visto todas las naciones de la tierra. Para elegir un millier de ellas, un pueblo que portó su nombre. La palabra de Dios es la palabra de Dios. El Señor ha visto todas las naciones de la palabra. El Señor ha visto todas las naciones de la palabra de Dios. En el capítulo 17. En el capítulo 21. En el capítulo 17. 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 En el capítulo 17.